Tierra con sus valientes, hoy se juega la orilla, pero en cuestión de amor, dormí en un rey más. Dejaste a sus mujeres, de muchas cosas, de un poco delgadito y de regular reacción. Por una doy mi vida, que traigo yo prestada, será porque la quiero, con todo el corazón. Recuerdo a Bayanete, su arroyo calmentado, su río de Santiago, que tanto amoso es. Santiago, paseado, tu gracia me ha olvidado, de tus lindas cabezanas, los cerramos un baldeón. Si vienes a ser tan lindo, es estar enamorada. Si vienes a ser tan lindo, es estar enamorada. Si vienes a ser tan lindo, es estar enamorada. Verdad de Dios que yo no espero, comprender si. Santiago, paseado, al visión, con atrado, yo aquí con el cielo, un árbol de nación. Santiago, paseado, ya quiero despedirme. Pero eso sí que juro, que pronto hay que volver. Santiago, paseado, ya quiero despedirme. Santiago, paseado, yajes, yajes, yajes. Santiago, paseado, yajes, 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 yajes. Tan solo porque lejo mi vida y mi querida. Recuerdo a Bayanete, su arroyo calmentado, su río de Santiago, que tanto amoso es. Sanidad de compasión, no creas que olvidar De tu linda manzana, de gocer la bomba de él